Yo me enlazo ahora hasta el Hospital General de Traumatología en Lomas Verdes, donde se encuentran atendiendo a varios de los heridos. Ahí se encuentra mi compañera Andrea Meraz. Buenas tardes, Andrea. Yuri, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues aquí en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes son en total atendidas siete personas quienes sufrieron lesiones tras la explosión del mercado de pirotecnia de San Pablito, Zultepec. El director de este hospital, Gilberto Mesa, informó que cuatro de ellas se encuentran en estado grave. Un adolescente de 16 años presenta quemaduras en 10 respiratorias y una mujer de 70 años tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Enfatizó que este hospital pues sí tiene los recursos para que la atención se brinde aquí de forma integral y con toda la calidad que los pacientes requieren. Entre los pacientes no graves se encuentra un menor de edad a quien ya se le puso un injerto de piel cultivada y recibe la atención adecuada, además de otra menor de 13 años. El director explicó que a todos se les da el mismo proceso de atención con toda la calidad, así como el paciente lo requiere para poder restablecerlo lo más antes posible. Yuri, déjame comentarte que hace unos momentos entrevistamos a Griselda Sánchez, quien tiene a su mamá Florencia Blanca Ramírez y a su hija Bárbara Sojam Cabrera Sánchez internadas en este hospital. Las dos resultaron lesionadas luego de esta explosión y narró que su mamá y su familia se dedicaban a la venta de pirotecnia desde hace mucho tiempo atrás. Incluso esta sería ya la tercera ocasión que sus familiares ven una explosión de este tipo. Sin embargo, fue en esta donde su hija y su mamá resultaron lesionadas. Con su hija dijo que ha estado las 24 horas, pero se encuentra de forma estable. Ya la intervinieron quirúrgicamente y su mamá, pues, debido al edema que presenta, será en horas posteriores y los médicos lo permiten que sea también intervenida. La información y las historias desde aquí, desde el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, Yuri. Pues terrible, vamos a estar al pendiente, Andrea. Cualquier cosa, te comunicas con nosotros nuevamente. Gracias. Estamos al pendiente.